amigos estamos de regreso para otra clase de glúteos en casa no se tienen que salir de sus alas sólo necesito su motivación y vamos a repetir todos los ejercicios tres veces estamos listas para hacer ese cuerpo de playa estamos listas vamos a empezar para el primer ejercicio vamos a bajar la pierna y vamos a voltear completamente al otro lado respiren y bajen para abajo abdomen fuerte acuérdense esto va a trabajar todo el abdomen y glúteos 5 también esas piernitas para engordarlas 6 respiren para afuera 7 y 8 y 9 vamos vamos 10 tenemos 10 más 10 como empujen esas piernas 9 8 7 como amigas conmigo conmigo 6 5 4 ya mero ya mero 3 3 y 2 y la última igualita con la otra pierna vamos a bajar y voltear 1 2 y 3 abdomen fuerte come on come on 4 5 sigan respirando 6 muchas siempre me preguntan cuántas veces debes hacer con pesas en serio si hacen pesas por lo menos una o dos veces por mes van a aumentar esos glúteos pero necesitan que sigo consistente ok una a dos rutinas por semana de glúteos y piernas también la tomen para ver resultados en toda esta parte del centro respiremos tenemos unos más ya mero 5 5 y 4 y 4 3 no se deben estar todavía y 2 la última y 1 vamos a bajar en una sentadilla y luego vamos a subir esos codos hasta arriba para trabajar también los hombros y bracitos y espalda eso bajen en la sentadilla y acuérdense quieren hacer esto con el peso lo más pesado que pueden cargar yo tengo dos pesas de 10 libras que son 5 kilos en cada brazo abdomen siempre fuerte cuando suban respiren para afuera queremos hacer hasta 20 repeticiones come on no se les va a ser fácil bajemos contraigan esos glúteos y para arriba vamos bajemos para arriba come on amigas juntitas vamos a hacer y para arriba sigan moviéndose sigan moviéndose y acuérdense lo más bajito que pueden bajar más van a subir esos glúteos pero mantengan los pies en el piso que eso no se les suban los pies la parte de atrás se tiene que quedar en el piso vamos unos más tenemos 5 4 como no me paren 3 2 y 1 para el próximo ejercicio vamos a bajarnos completamente esta pierna va a estar doblada bien poquito no completamente derechita bien poquito van a bajarse abdomen fuerte y salen para atrás 10 9 acuérdense lo más pesado que pueden hacer 3 4 5 vamos vamos para esa espalda muy gordito 6 7 8 9 10 muy bien hecho ahora igual para la otra pierna espalda derechita abdomen hasta adentro bajemos y aquí vamos 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 y 1 ok ahora vamos a continuar con un ejercicio de abdomen y luego pueden repetir todo hasta 3 veces vamos a sentarnos en una sentadilla aquí y vamos a voltear a cada lado esto va a mantener el abdomen fuerte queremos hacer esto 30 a 1 minuto ok 30 segundos a 1 minuto vamos manténganse abdomen fuerte enfrente no tienen que bajar hasta abajo solo aquí ok ya mero hasta abajo mantengan esos bracitos para enfrente como para esa cintura volteense completamente las caderas nunca se mueven solo los brazos para al lado cada lado come on amigas come on amigas eso si va a ganar esos abdominales vamos ya mero ya mero sigan conmigo sigan conmigo come on come on 5 4 3 2 1 uuuh acabamos la rutina pues amigos acabamos otra rutina de glúteos en casa espero que les gusto la rutina de hoy acuérdense que cada decisión que hacen para amar su lindo cuerpo no solo nos trae una figura pues más formada pero también mucha mucha felicidad por adentro acuérdense vamos a decidir a amar nuestro body by gia hasta la próxima chicos y comenten abajo como les fue chao 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 chao